Hemos tenido temperaturas arriba de los 40 en 41 grados centígrados, con una sensación térmica mucho mayor debido a la reverberancia del pavimento, de las construcciones que tenemos aquí, la mayoría de bloques, de ladrillo. Asimismo, pues le comento que el día de hoy se esperan temperaturas en los 37 grados centígrados, 23, 24 las mínimas durante la noche. Hay para hoy en la tarde, tarde-noche, un 50% de posibilidades de lluvia. Unas de estas las está marcando aisladas, pero unas de estas podrían presentarse intensas. Ese es el pronóstico que tenemos para el día de hoy. Mañana estaríamos hablando de un 20% de posibilidades de lluvia. La temperatura por ahí, en los 33 grados centígrados, es un descenso de 4 grados, pero muy bueno, ¿verdad? Si se permanece nublado, pues no tendríamos este calor.